500 oficiales de policía británicos están saliendo a las calles de Londres con una pequeña cámara de video sujeta a su uniforme capaz de grabar 12 horas. Esta es la prueba piloto de este tipo más grande que se ha llevado a cabo hasta ahora. Las cámaras no graban continuamente, los oficiales tienen instrucciones de encenderlas cuando vayan a interactuar en una situación difícil. Los dispositivos mantienen siempre una copia de los últimos 30 segundos de video de manera que no se pierdan detalles por activar la tarde. Las cámaras son las Axon Body de la compañía T-Shirt y están preparadas para resistir agua y choques. Su ángulo de visión es de 130 grados e incluso están preparadas para trabajar en condiciones de luz muy baja. Con esta medida, la policía británica pretende recoger pruebas adicionales e irrefutables tanto de posibles actividades delictivas como del comportamiento de los propios oficiales que las llevan. Algunos juicios previos han demostrado que los casos de brutalidad policial disminuyen considerablemente cuando hay cámaras presentes.